Contar con el honor de su presencia. Por razones de seguridad, se les da a conocer las medidas que se adoptarán en caso de una eventual evacuación. Les pedimos mantener la calma, no correr, no empurrar y atender las indicaciones que nos brinda el personal de seguridad. Si requiere ayuda específica, solicítela a nuestro personal más cercano. Las rutas de evacuación para desalojar la arena son las siguientes. En el nivel de cancha se encuentran 6 túneles por los que pueden salir, así como por las 16 puertas del nivel de planteas. En el nivel 1 y 3 se cuenta con 42 salidas. Para las personas que se encuentran en el nivel superior, hay 26 puertas.